Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Salud y Belleza. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte y a darle clic a la campanita y luego recibirás notificaciones y así serás de los primeros en ver... ...de la patequina y sus propiedades medicinales. Este es un video de información. Antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Ahora sí, empecemos. La patequina es una hierba terrestre con hojas de hasta 30 a 35 centímetros de largo. Crece únicamente en Loreto. Sus propiedades curativas se alojan en sus hojas, pues son efectivas para tratar la micosis. La micosis es una infección producida por hongos microscópicos. Estas infecciones pueden ser sistémicas, que es cuando afectan a tejidos internos del organismo como los pulmones. Pero en nuestras latitudes, la mayoría de las veces, este tipo de micosis son infecciones oportunistas graves que afectan a personas inmunodeprimidas. Así que alista hojas y lapiceros porque la receta que daré a continuación hará de ti alguien más natural y duradero. Lo que vamos a necesitar son 5 hojas de patequina, 2 litros de agua y como utensilios una olla y una tina. Debemos lavar bien las hojas de patequina. Luego la vamos a poner a hervir en los 2 litros de agua. Vamos a dejar reposar unos 5 minutos, pero no se olviden de que necesitamos que aún esté caliente. No vamos a esperar hasta que enfríe. Verteremos esto en una tina y vamos a proceder a aplicar los vapores del cocimiento de las hojas secas en la zona afectada. Esto puede ser 3 veces por semana antes de irse a coste.